Mi esposa deberá respetar estrictamente lo que dispongo en este testamento. Primero, conservará sus características personales que me han hecho distinguirla y tomarla por esposa. Esto es, seguirá siendo mal vestida, deslenguada, desfachatada. Vivirá en la mitad de esta casa que le dejo junto con mis parientes. ¿Pues cómo va a ser eso? Mi esposa, María Mercedes Muñoz de Del Olmo, está en libertad. Te traer a su casa, a sus familiares y amistades, aunque no a vivir permanentemente, por espacio de diez años. A partir de la fecha de mi fallecimiento, mi esposa entregará un diez por ciento de las rentas a Malvina Morantes y a sus dos hijos. Jorge Luis del Olmo, si necesito casarse, se puede casar.